Los streamings es... Tenemos la oportunidad de que es un juego nuevo. De hecho es de cero, no tenemos ningún plugin por ahora de hecho. Así que todo lo que es la potencia, la podemos controlar. Es decir, que si en algún momento vemos algo extraño, pues lo vamos a saber. Obviamente, si no hacemos una revisión constante de esta ventana, obviamente no vamos a saber si ha habido una evolución o no. Así que como buena práctica, lo que voy a ir haciendo es... Cada X tiempo entraremos aquí, revisaremos por qué tenemos este... Por ejemplo, este spike que está sucediendo aquí, ¿no? Y pues veremos a ver si nuestros scripts realmente son buenos. Si la estamos liando. Y bueno, creo que puede ser interesante ver también, por ejemplo, cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, ahora ahí ya, cada vez que tal, ¿no? En el inicio tenemos ahí un pico bastante tocho. Y pues hay que ver realmente por qué lo tenemos ahí. Si estamos haciendo mucha carga en algún punto. O si, no sé. Hay que revisarlo. Entonces... Pero bueno, sabiendo ya que tenemos esos puntos, es mucho más sencillo revisarlos ahora que imaginemos que terminamos el desarrollo del juego o lo vamos a publicar y de repente vos o un jugador dice, hostia, has quedado súper mal y te pones a buscar al final. Entonces ahí ya es cuando no se puede hacer nada. O sea, sí, pero cuesta mucho más tiempo. Entonces, aquí es perfecto para ir viendo. De hecho, vamos a ver sobrados ahora de FPS porque la escena está vacía. O sea, no hay nada. No tenemos nada de física, de hecho. O sea que, bueno. Color blind. Uh, qué chulo.